Colas desde primera hora de la mañana para buscar las ofertas en Fisaldo. Infecar se convierte en el epicentro de las ofertas de Canarias con descuentos de casi el 50% en algunos artículos. Hay más de 65 stands de decoración, ropa o calzado. Mirando una canga a ver si encontramos. Y aquí por 30 euros te puede llevar una buena marca de zapatos. Y de paso también se lleva una maleta y varias cosas más. Artículos en rebaja pero con precios que confunden en plena inflación. Ni muy alto ni muy bajo pero que tampoco está, no es rebaja, rebaja. Cuidado porque... Siempre pica. En estos espacios el baile de números genera un debate entre lo que es una buena oferta o un precio ligeramente por debajo de lo habitual. Difícil no pero vamos, hay que tener un poquito de tiempo. Yo lo que veo y me gusta, yo tengo los ojos clínicos. Ojos clínicos de todas las edades. A lo mejor una camiseta te puede salir 50 euros por ejemplo, y aquí te puedes pillar a lo mejor 2 por 40. Todos en busca de un buen chollo. En este gran mercadillo del pequeño y mediano comercio de la isla hay una buena relación de beneficio mutuo entre clientes y las tiendas. Es el tercer año con el que estamos aquí. Para nosotros no solo supone una venta, supone que nos conozcan. Es una posibilidad de impulso al pequeño comercio, de liberar stock que tienen que de otra manera no los pueden poner en el mercado. La organización espera superar estos días los 22.000 asistentes del año pasado. La feria estará abierta hasta este domingo.